Este artista chiapaneco sufrió la pérdida de sus dos padres y a partir de este suceso empezó a indagar sobre la feminología de la muerte y de la angustia. Ahí nace Almas Resonantes. Algo que me representa a mí porque tuve una pérdida, tuve dos pérdidas, papá y mamá, en una edad muy temprana, y a partir de ahí como que va surgiendo todo este concepto, toda esta idea. El creador visual Elie Álvarez presentó esta colección de más de 20 piezas en las que desde su óptica expresa cómo el ser humano vive el duelo de la pérdida de un ser querido. Presento el duelo, el duelo de cómo el ser humano al momento de que su familiar muere o un ser querido hay una resonancia dentro de él, dentro de su espíritu, pero ese espíritu grita. Este artista buscó cómo representar las diferentes posiciones del duelo y mediante su obra comparte un lenguaje más íntimo con el espectador, el cual puede insultar las piezas con diferentes técnicas. También represento esta parte de la idea de la muerte como un simbolismo de la fe, de la fe cristiana, y cómo el ser humano se acobija dentro de una cruz, también esa parte, también esa parte de la nada, que algunos me compartían que la muerte significa nada, que ya no existe nada, y hasta ahí se queda todo. Esta exhibición plástica se encuentra dentro de una galería ubicada en el centro de Tuxtla Gutiérrez y se mantendrá abierta al público durante todo el mes de octubre. Hoy estamos inaugurando la exposición Almas Razonantes de Lía Álvarez, estamos ubicados en la Segunda Oriente entre Tercero y Cuarta Norte y estará hasta el 2 de noviembre de este año. Así que corran la voz, que puedan acompañarnos en cada exhibición y sobre todo que, así como nosotros, hay otros espacios en la ciudad que es muy importante conocerlos y visitarlos. Para alertar Chiapas, Eric Chandamili